...este welcome para todos ustedes, bienvenidos. Costa Caribe, Costa Caribe, Costa Caribe. Costa Caribe, Costa Caribe. Costa Caribe, como una ola que baja y que sube, el ritmo crece y la fiesta nos puede parar. Costa Caribe, mire alrededor el color y anda un mundo de felicidad. Costa Caribe, Costa Caribe, Costa Caribe. Mire alrededor el color y anda un mundo de felicidad. Costa Caribe, Costa Caribe. Costa Caribe, Costa Caribe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!